¿Cómo va tu 2021? Para muchos, el 2021, el cambio de año, era el momento de mayor esperanza. Ah, por fin vamos a dejar ese 2020 con todo lo que nos trajo atrás. Por fin vamos a pasar la página, vamos a empezar como si todo estuviera nuevo. Y yo creo que nos hemos dado cuenta que muchas de las cosas del 2020, de manera realista, no se han podido dejar atrás y no se van a poder dejar atrás por un buen tiempo. Ahora, muchos lo veían con mayor escepticismo, como este 2021 va a ser más de lo mismo con este 2020, las cosas van a seguir terribles, el COVID, todo el tema de las restricciones, el tema económico. Al final del día depende muchísimo de tu perspectiva y de qué tan saludable sea tu mundo interno para saber cómo va a continuar siendo tu 2021. Por eso quiero preguntarte, ¿cómo va tu 2021? Y una de las cosas que a mí más me impacta, me sigue llamando la atención, es lo rápido que se va el tiempo. Imagínate, ¿hace cuánto estábamos celebrando Navidad, Año Nuevo, y ya de un momento a otro llevamos el 25% del año? Es más, más del 25%, ya estamos a mediados de abril. Ya llevamos la cuarta parte del año, en menos de nada vamos a estar en tema de mitad de año, en menos de nada Halloween y ya otra vez en Navidad. Entonces, qué bueno que nos podamos dar este momento, independientemente de cuándo estés viendo este video, independientemente de que si lo estás viendo más adelante y digas, ah, no, pero ya no aplica porque estamos a mitad de año, o ya no aplica porque estamos a finales, o ya no aplica porque me encontré este video y estoy en el 2022 y ya. No, no, no importa. Qué bueno que te puedas dar un momento de reflexión personal, de frenar el momento, y decir, ¿sabes qué? Déjame tomar, como lo muestra esta imagen, déjame tomar inventario de cómo está mi mundo. Y qué bueno que sea un espacio de reflexión propositiva. ¿A qué me refiero con esto? Con tanto negativismo, con tantas formas de manipular la información para mostrar un escenario terrible y pesimista y dramático, con tanta costumbre social y cultural que tenemos de ver las cosas como, no, terrible y esto es lo peor, y el gobierno y las empresas y la enfermedad y el otro y el vecino y la pareja y mis hijos. En nuestra cultura, desafortunadamente, hay un gran gusto, así sea inconsciente, por ese tema del negativismo y de cómo van mal las cosas y demás. Entonces, muchas veces no tomamos ese inventario porque ¿a quién le gusta contar pobreza? ¿A quién le gusta sentarse a mirar para estar llenos de resentimientos o de arrepentimientos o de frustraciones? A nadie. Por eso es indispensable que aprendas a tomar momentos de reflexión propositiva que vamos a hablar en este espacio de ello. Es decir, sin culpas. Ay, es que fue culpa del gobierno, es que sí, o si mi pareja no hubiera hecho, o si no, no. Un tema mucho más neutral, sin remordimientos, porque ya lo que fue, fue. Lo que se hizo, se hizo. Lo que hay, es lo que hay. En el momento en que nosotros entramos en ese espiral de remordimiento, ¿qué es lo que ocurre? Estamos botando a la caneca, la energía, el tiempo, tus recursos, de la hora y poniéndolo en algo que ya simplemente pasó. ¿De acuerdo? Entonces, recuerda una actitud propositiva con respecto a esto. Un momento de reflexión tiene que llevar de la mano el que tengas ese radar cuando sientas un ambiente de negativismo dentro de ti. Cuando sientas ese sabor negativo de las cosas, es el momento para parar. Por ahí no es la reflexión propositiva. No tiene nada de malo que lo hagas. Todos de una u otra manera lo hacemos de vez en cuando. Algunos más, más comúnmente que otros. Pero qué bueno que puedas decir, uy, un momento, esto tiene un sabor negativo. Espérate, espérate un minuto. Cambio la perspectiva porque por ese camino no voy a llegar a ninguna parte. También qué bueno que puedas tener un momento de reflexión sin presión. Presión es que yo debería haber logrado, debería estar acá, no tengo esto, no tengo aquello, no he logrado, no soy. Y lo que hacemos es abrumarnos. Entonces, ¿a quién le va a gustar frenar por un momento a tener una reflexión cuando todo eso es lo que se viene en mente? A nadie. Y tampoco, es mejor, también sin juicios. Sin juicios es no, es que yo sí soy esto o es que el gobierno aquello o es que mi pareja lo otro y volvemos a caer en esa sopa negativa que lo que hace es estancarnos. Es el peor uso de nuestra energía, nuestros recursos, nuestros tiempos, es caer en cualquiera de estos. Y repito, no que no los puedas tener, tampoco te juzgues por juzgar, no te juzgues por tener, por estar en ese ambiente de culpas y demás. No, no, no. Lo importante es, uy, por acá no me voy a meter. Aquí no voy a invertir mi energía, aquí no voy a invertir mi tiempo. Espérame, espérame, me doy un paso atrás. Y vuelvo a, ¿qué significa tener una reflexión propositiva? Es poder ver las cosas desde una perspectiva constructiva, una perspectiva que te sume. Cuando sientes que algo no te esté sumando en tu vida, simplemente da un paso atrás y dices, uy, espérame, tengo que encontrar otra manera porque por aquí no es. Entonces, a mí que me encanta esto del GPS, de estas aplicaciones especial, especialmente ahora en los teléfonos inteligentes, bueno, no ahora, desde hace ya un tiempo. Yo me acuerdo que yo alguna vez tuve que comprar como tal un aparato específico de GPS porque creo que en la única ciudad donde me ubico fácilmente y sé para dónde es el norte, el sur, arriba, abajo y llego fácil es en Bogotá. De resto, en cualquier otra ciudad, no. Y no importa cuánto tiempo lleve viviendo, incluso acá, el tema es, para mí es indispensable que mi celular tenga una aplicación de mapas y de GPS. Entonces, qué bueno trasladar esto, el funcionamiento de esto a poder chequear tu 2021 es, tenías, tienes un destino, tienes una dirección establecida hacia dónde quieres apuntar, hacia dónde quieres llegar. Porque lo primero que haces es cuando vas a usar el GPS es decirle, voy para tal lado, porque es lo contrario, ¿no? Puedes arrancar y tener la mejor disposición, la mejor emoción, pero ¿para dónde vas? ¿Dónde vas a dirigir tus recursos? Entonces, primero, asumiendo que tienes una dirección establecida y con esto no me refiero necesariamente a este tema específico de metas, de tanto dinero en el banco, de tanto logro, no necesariamente. Y por eso hablo de una dirección. Y es algo que hablamos mucho en el coaching porque también, claro, mucho en el coaching tradicional habla de tener metas smart, específicas, medibles, etcétera, pero hay una parte que es indispensable en nuestra vida y es saber cuándo se deben usar esas metas y cuándo se debe usar una dirección hacia la cual dirigirnos y una dirección es algo mucho más amplio que no necesariamente está limitado por algo específico. Cada cosa tiene su uso, ¿de acuerdo? Muchas veces por limitarnos a una meta específica, medible y demás en ciertos aspectos de nuestra vida empezamos a frustrarnos, a sentirnos mal o a simplemente quedarnos estancados. Entonces, ¿cómo va tu 2021? ¿Tenías una dirección establecida y si no la tenías, ¿cuál es esa dirección? Y vamos a hablar un poquito más de esto. Para poder mirar con respecto a esa dirección, ¿vas en el camino que quieres? ¿Vas en la dirección que es? ¿Estás viviendo lo que quieres y como quieres? ¿Sí? Y acá me refiero también a ese aspecto que es diferente a las metas específicas y demás porque ¿cuántas personas no vemos que se propone una meta económica y sacrifican el resto de su vida por ello? Entonces, no tienen tiempo para estar con su familia, no tienen paz mental para poder disfrutar lo que tienen. No, no, no. Estás viviendo lo que quieres pero además como lo quieres vivir y que tanta claridad tienes en cuanto a eso porque yo puedo decir quiero un millón de ganar un millón de dólares al año y no me importa el costo. Un momento. Y además ¿cómo quieres vivir? Ahora, ¿estás progresando o no estás progresando? Y recuerda, sin juicios, sin remordimientos, simplemente algo neutral. ¿Estoy en el camino que es y estoy progresando o no? Qué bueno notarlo porque si no lo único que quiere decir es momento para tomar otra dirección. Es momento probablemente para hablar con alguien, para educarte, para contratar un coach, para tomar otra dirección. ¿De acuerdo? Eso es lo único que quiere decir el hecho que no estés progresando o que no estés por el camino que es. Nada malo. Momento para darse cuenta y volver a encauzar tus recursos, energía, tiempo, etcétera. Bueno, ¿en qué aspectos vas progresando y en cuáles no? Qué bueno poder notar esto. Ahora bien, un punto muy importante para tener en cuenta es que desafortunadamente, gracias a nuestra cultura, la decisión que muchos en algún momento hemos tomado o algunos siguen tomando sin darse cuenta porque esta decisión puede ser consciente o inconsciente es ir de pasajeros en la vida y es la costumbre, es lo que muchas veces es lo que se ve alrededor, lo que los otros hacen, como que sin darnos cuenta seguimos las instrucciones, los parámetros, los estándares, las expectativas de otros y es como esta foto, vamos de pasajeros en el bus de alguien más y muchas veces ni lo notamos o no nos damos cuenta que hay algo que no nos sirve dentro de ello porque hay un montón de gente también, entonces pues todos vamos en el bus, debe ser que así es que toca, así es que debería ser, esa es la opción, ¿de acuerdo? entonces muchas veces notamos esto porque notamos que lo que ocurre en nuestra vida es que vamos para donde nos lleven, para donde nos lleven las circunstancias, no es que me toca esto porque es que no desde el COVID o antes de eso con la corrupción o con este país o con este planeta o con mi familia o con no, es que lo que ocurrió la crisis económica o lo que sea, es que esto es lo que me toca porque las circunstancias o voy para donde me lleven los otros, lo que mi familia me permite, lo que opinan, lo que quieren o si no es el gobierno o entonces es el círculo social, entonces no solamente es lo que ellos supuestamente nos imponen, algunas veces de manera muy clara, otras veces como hay un subtexto, hay como un ambiente, como lo que es aceptable y hay algunas otras veces que es lo que voy para donde me lleven es estoy haciendo lo mismo que hace todo el mundo a mi alrededor entonces pues esto debe ser lo que hay en la vida, ¿no? Lo otro es voy para donde me lleve mi historia, es que esta es la vida que me toca o esto es lo que yo puedo hacer o esto es lo que me va a tocar hacer porque resulta que yo soy esto o aquello, resulta que a mí me pasó esto o aquello o esta es la capacidad que yo tengo, nos creemos la historia, entonces vamos para donde lo que termine lo que doy por cierto acerca de mí o lo que doy por cierto acerca del mundo ah no, esto es solamente para este tipo de personas, a mí me toca esto, el mundo me permite esto, ahora algo muy común, bueno siempre ha sido común pero ahora es más evidente el tema de voy para donde me lleven las distracciones y pasármela invirtiendo muchísimo de mi tiempo y mis recursos en redes sociales, picando aquí, picando allá, en Netflix, en las no sé cuántas opciones de distracción tenemos ahora, empezamos en con un segundo vamos a mirar este video tres minutos en YouTube o incluso este y después nos damos cuenta que se nos fueron las horas en nada concreto, en nada que consciente intencionalmente te esté llevando a donde quieres si no es ah lo que estaba ahí me llamó la atención me enteré parecía interesante y dejamos ese tema como suelto entonces voy para donde me lleven las distracciones o voy para donde me lleve lo conocido lo que me siento con comodidad con lo que me siento cómoda cómoda esto lo conozco esto me gusta nada arriesgado nada que me toque hacer algo diferente nada que me exponga a la incertidumbre entonces voy para donde siempre he ido voy para lo que conozco voy para lo que me siento cómoda o cómodo ¿de acuerdo? y eso es así como en la foto voy en el bus que me tocó y muchas veces como digo no hacemos no tomamos estas decisiones de manera consciente decir no es que yo me estoy conformando con una vida a medias porque esto y esto y esto no simplemente dejamos que los días y los días se vayan yendo haciéndolo más de lo mismo y posponiendo lo que sí quieres ahora la gran ventaja es que esto no tiene que ser así ¿y cómo se empieza? como esta foto abriéndote a un mundo diferente abriéndote a posibilidades diferentes abriéndote a perspectivas que vayan alineadas con tu potencial y es que afortunadamente en el mundo actual las limitaciones reales no son ni siquiera cercanas a la que había en otros tiempos el acceso que tenemos a educación virtual el acceso que tenemos a información el acceso que tenemos a capacitarnos a aprender cosas que sean de utilidad y valor para otros es ilimitado para mí incluso cuando yo me convertí en coach para mí era increíble darme cuenta que antes yo daba por cierto a una carrera profesional tiene que ser esta se tiene que ir a una universidad de este estilo dura 5 años tengo que invertir miles y miles de dólares y lo máximo que puedo hacer es salir a conseguirme un muy buen trabajo sí puedo montar empresa o sí puedo ser independiente pero no eso es muy arriesgado voy a conseguirme un buen trabajo en una empresa donde alguien me garantice cuando inicio en el coaching para mí se abre un mundo nuevo es decir puedo dedicarme a algo que me gusta no tengo que puedo convertir un excelente profesional en ello sin tener que gastar miles y miles de dólares pero además sin tener que invertir no sé cuántos años en educación de la cual no voy a usar ni siquiera la mitad y adicionalmente puedo tener una flexibilidad de generar ingresos económicos como yo realmente quiero para mí eso fue y eso es lo que nos permite el mundo actual si algo nos demostró todo el tema de la pandemia fue el gran valor la gran disposición de todo lo virtual es porque no aprovecharlo para hacer algo que quieres para aprovecharlo para generar ingresos económicos haciendo algo apasionante y aprovechando las tecnologías entonces si algo te quiero dejar con este mensaje aprovechando este momento sea cuando sea que lo estás escuchando es recuerda que tú tienes la decisión constante y es tu decisión afortunadamente por un lado está la responsabilidad que es tu decisión pero también está la gran fortuna que es tu decisión una decisión constante de qué de tomar las riendas de sentarte en la silla del conductor de dirigir tu bus tu carro tu vehículo para donde tú quieres claro hay circunstancias que manejar hay obstáculos que manejar de acuerdo pero quien lleva la dirección quien decide quien toma la intención y se dirige hacia eso eres tú no hay nadie más entonces qué bueno que ojalá puedas crear desde este momento el hábito de tomar la decisión constante de ese momento si en este momento tomo las riendas de mi vida yo decido la dirección cuál es el siguiente paso dónde me debo enfocar si esto y aquello hay que manejarlo como te digo yo soy realista a mí no me gusta nada de eso de ese tema de pensamiento positivo y afirmaciones y manifestación y demás que niega lo que es porque creo que creo que es muy dañino creo que hay que tener en cuenta ok teniendo esta situación teniendo esto cómo hago para el generar ese hábito constante es supremamente valioso en tu vida entonces es tomar la decisión y conscientemente dejar de ser pasajero o pasajera en el bus de alguien más en el bus de la circunstancia del gobierno de la familia de la pareja de lo que sea dejar de ser un pasajero más tomar la decisión de tomar cargo de tu vida empezando por tomar cargo de tus decisiones activamente tomar decisiones empoderantes es decir decisiones que te den poder que te construyan que te aporten que te sumen valor que te lleven a progresar en la dirección que quieres que empieces usando pregunta constantemente preguntas constructivas y poderosas porque una de las cosas que es más importante para cambiar es esa mentalidad limitante que tenemos que nos tiene o que mejor dicho yo lo puedo notar por años en mi vida que me tenía acostumbrada a las mismas historias mentales el mismo tono negativo el mismo tono tóxico mental y que mis conversaciones positivas eran de imaginarme cosas de ay ojalá pase este milagro y las cosas cambien ojalá alguien me venga a rescatar ojalá esto y otro sea diferente sin nada concreto que me permitiera al contrario tomar cargo de decir bueno que es lo que yo quiero crear recuerda hazte preguntas constructivas y poderosas estas son una de las cosas más valiosas que nos regala el coaching especialmente el coaching de transformación que tomes la decisión constante y continua de crear una vida en tus términos no la vida en los términos de los demás en la expectativa en lo que los otros esperan en lo que los otros aprueban no en tus términos y por eso me encanta usar esta imagen acá porque yo estoy usando la metáfora de ir en un bus pero para ti puede ser un avión puede ser un buque puede ser un camión lo que sea que te haga vibrar que digas estoy construyendo la vida que yo quiero que puedas llegar al final de tus días y decir hice la vida que yo quise creé lo que quise me dirigí hacia donde quise claro esto y lo otro pasó y esto aprendí de esto tuve que superar esto esto no fue tan fácil esto fue más fácil lo que sea pero en tus términos me gusta usar y por eso elegí esta imagen por ejemplo un montacarga porque muchas veces el construir nuestros sueños va a requerir esfuerzo dedicación pero qué bueno tener la dirección que quieres y trabajar en pro de ello entonces te voy a decir una de las cosas cosas que cuando yo empiezo en mi vida profesional era de las cosas a las que menos estaba acostumbrada y me di cuenta cómo tuve que desarrollar músculo músculo mental en pro de qué invertir en decidir constantemente qué quería qué quiero de esta situación cuál es el resultado que espero de acá hacia dónde me dirijo qué quiero me acuerdo mucho hace muchos años con alguien que desafortunadamente tuve el placer de conocerlo muy brevemente pero me dejó muy marcada su interacción conmigo y fue porque me mostró cómo mi mentalidad no era tan clara momento a momento en cuanto a qué tienes claro qué es lo que quieres estábamos a punto de entrar a una reunión y él tenía todo el bagaje empresarial de relacionarse con diferentes presidentes de compañías y demás y me acuerdo que alguien me lo presentó dijo vas a la reunión con esta persona y le dije sí y me dijo entonces le empecé yo a decir es que nuestra propuesta suena muy interesante por esto y esto y esto y me dijo un momento qué es aquello que quieres lograr una cosa específica concreta que quieres lograr y en ese hacia ese tema enfócate y te digo eso fue hace un poco más de 20 años pero me acuerdo mucho el impacto que él tuvo sobre mí sobre esa claridad mental de siempre tener claro que es uno por lo menos una cosa la más importante que quieres lograr con respecto a eso y al mismo me obligó a pensar diferente porque yo decía ay es que le voy a presentar esto es que me gustaría que viera aquello es que esto es interesante y como que si todo eso todo eso es muy bonito no que es aquello cuál es tu objetivo claro cuál es el resultado concreto y dije wow yo no estaba acostumbrada a pensar así para mí sin siquiera saberlo eso fue uno de mis primeros contactos con un buen coaching que te lleva a tener una mentalidad efectiva entonces qué tanto inviertes en decidir momento a momento qué quiero con respecto a eso con claridad sin miedo sin darle vueltas sin adornarlo qué quiero de esto y luego de esto luego de definir qué es lo que quieres en apostar apostarte o apostar en ti para que eso que quieres se dé qué tanto le apuestas cuando tú le apuestas a algo estás invirtiendo estás arriesgando estás dando de ti qué tanto estás haciendo eso en lo que quieres para que tu vida se transforme a vivir de manera intencional es decir vivir intencionalmente para ello invierte en tener claridad de primero lo que vamos a hablar qué quieres para ti en la vida qué es lo que quieres para ti y empieza más allá de lo tangible como te digo no solamente la cifra en el banco y demás ve más allá empieza por más allá para mí es vivir en abundancia y la abundancia no se limita únicamente sí una suma en el banco es una expresión de abundancia pero es vivir en un mundo de abundancia que empieza por un mundo de abundancia mental vivir en un mundo de posibilidad vivir en un mundo de conexión vivir en un mundo de gozo de inventiva de curiosidad de aprendizaje define qué quieres para ti cómo es ese modus operandi ese mundo en el que quieres vivir y como te digo ve más allá de lo tangible para que luego te enfoques en cómo expresar eso de manera tangible pero empieza por algo más grande que simplemente una cantidad específica que es limitada ¿de acuerdo? qué experiencias quieres vivir qué tipo de experiencias porque como te digo muchas veces nos acostumbraron a esta es la expectativa lo que debe ser y no qué tipo de experiencias quieres crear momento a momento y cómo te dirijas hacia allá entonces cómo quieres vivir cuáles son las premisas que rigen tu vida yo me di cuenta que yo tenía un muy mal entrenamiento un entrenamiento muy tóxico cultural acerca de las premisas que regían mi vida las premisas que regían mi vida era uy la vergüenza de no ser esto o aquello que te tienen que aceptar el mundo es limitante es un mundo de escasez esto es posible esto no es posible un pocotón de premisas me refiero como a esos fundamentos esas verdades supuestas con las que creemos y bajo las cuales operamos qué bueno que te preguntes cuáles son las premisas que rigen mi vida y es y las puedas transformar a cuáles son las premisas que quieres vivir para mí las premisas es el universo es abundante y lo puedo ver porque tengo pruebas hasta científicas del tema todos tenemos un potencial ilimitado todos tenemos una serie de poderes infinitos el universo es un universo de posibilidades ilimitadas cuando esas son las verdades que tú empiezas a dar por ciertas empiezas a operar de una manera diferente en el mundo empiezas a vivir de una manera diferente ¿de acuerdo? y esto de qué quieres de cada situación qué bueno que puedas reflexionar sobre esto qué bueno que puedas dedicarle invertir energía tiempo recursos en esto en darte la oportunidad de reflexionar constantemente definir esto apostarle y apostarte a esto ¿de acuerdo? para crear la vida que quieres y la única forma de hacerlo es viviendo intencionalmente ¿de acuerdo? para eso estamos en el en el coaching de transformación en eso te podemos apoyar entonces qué bueno que puedas tomarte el espacio para invertir en ti y ojalá empezando ahora mismo con esta reflexión ¿de acuerdo? ahora ¿cómo puedes hacer esto? como decía invertir en claridad definiendo ¿cómo voy? ¿cómo voy? de una manera que lo puedas hacer de una manera propositiva sin juicio sin culpa es lo que ya hablamos ¿cómo voy? ¿cómo van las cosas? y hay obstáculos hay situaciones que te confunden o que no tienes claridad o que no encuentras por dónde entonces pregúntate ¿qué está en mí para crear X o Y en esta situación? ¿qué está en mí para cambiar X o Y situación? y enfócate en eso en lo que está en ti para crear en lo que está en ti para cambiar lo siguiente es ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? es decidir activamente esto es lo que voy a hacer hacia acá me voy a dedicar esto es lo que está en mí y por ende esto es lo que voy a hacer ¿y cuál es ese compromiso que tomas contigo? porque muchas personas tienen buenas ideas ¿pero de dónde vienen los resultados? no de las buenas ideas los resultados no vienen de las buenas ideas los resultados vienen de lo que haces de lo que efectivamente ejecutas de lo que efectivamente haces con esas buenas ideas ¿de acuerdo? entonces qué bueno que empieces a invertir ahora mismo en eso invierte en que tus acciones sean congruentes con tu intención y hazlo por ti por nadie más porque así sea que tú quieras brindarle el mejor futuro el mejor presente a tus seres queridos la única forma es haciéndolo por ti por lo que eso va a representar para ti el poder dar el poder compartir el poder el poder vivir X o Y Z experiencia hazlo por ti porque eso es la fuente ilimitada de verdadero poder ¿de acuerdo? recuerda que las personas empoderadas inspiran empoderamiento en otros y acá estamos para apoyarte en tu camino para crear la vida que quieres en tus términos cualquier cosa nos puedes escribir acá soporte arroba cursos para coaching punto com gracias por prestar atención y recuerda lo importante es lo que haces con lo que acabo de compartir contigo déjame saber escríbenos déjanos tus comentarios quedamos muy pendientes de ti gracias 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 Gracias.